Estaba el león, la jirafa, el loro, el mono, las quebra y oso jugando al pincaso Cuando el mono lo quiso explicar, vino el león y lo hizo callar Pincaso, el nuevo juego de polla es un juego salvaje Con todos nosotros las mascotas de la suerte Sí, damos mucha suerte y por solo 100 pesos Usted completa los 12 puntos del cartón y es millonario Pero con 11, 19 puntos también hará premios ¡Te puede duplicar! ¡Alsí tiene la mascota de la semana! Incluso con menos puntos la mascota recupera su dinero Usted hace gana y se gana Juegue con nosotros todos los domingos por la tele La suegra, el abuelo, el marido, el loro, la loro, el compadre, la nana Son ya millonarios, la raza sin caso Y si usted lo quiere evitar, al nuevo pincaso Pincaso, para ganar y seguir ganando